Ahí vemos a Thiago Martins, mirando hacia atrás, comentando la jugada con Borja Fallos. Y la jornada empieza con un favorito sobre el papel. Esto era cosa de tres, aunque por fin ha sido tercero. Chicharito ha sido quinto y entre esos tres se ha metido Laving Dove, que ha sido segunda, que también tenía sus opciones. Y Blue Fly, que hoy ha corrido bastante bien. Y en conserva ha venido a ser cuarto al final con ese Oscar Ortiz. Ahí está la ganadora, ahí está Lady Estela, cuarta y primera en sus dos actuaciones en dos hermanas. Una yeguita, la que habrá que ver en Madrid. Una yegua que desde luego ya ha causado una gran impresión, Ana. Y supongo que por ahí abajo, Thiago, desde luego contento tiene que estar por lo que ha ganado. Contento, contento. Entre otras cosas, no solo ya por la victoria, también ese segundo puesto con sus dos ejemplares. Bueno, aquí está con nosotros además, Thiago, enhorabuena. Muchas gracias. Por doble, gemelita en la llegada. ¿Te lo esperabas así? Sí, la deba estaba muy bien, me lo esperaba, sí. Me lo esperaba. Lady Estela partía como favorita, es verdad, pero ha ganado quizás más fácil de lo que tú creías incluso. Yo creía que iba a ganar, pero tan fácil, la verdad es que no me lo creía que iba a ganar tan fácil. ¿Y el segundo puesto también para ti? Sí, el segundo puesto también muy bien. La yegua también vino de atrás. No tuve mucha suerte porque no era que le guste ir a los palos y se venía defendiendo para adentro, pero igual muy bien, el segundo puesto también muy bien. Bonita gemela. ¿Un poquito de progresión ya para ambas de cara a la primavera? Sí, pero el problema es que tanto uno como el otro no tiene mucho programa en Madrid, no tiene carreras de corta distancia y bueno, igual hagamos tranquilas un par de meses. Habrá que esperar un poco, ¿no? Habrá que esperar un poco en mayo o así. Enhorabuena, disfrútalo. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a Tiago Martins, entrenador de los dos primeros ganadores de esta primera carrera de hoy. Comenzamos con un favorito, una favorita, la número 6, Lady Estela.